Hola mis amigos, bienvenidos al canal de TENIS CONSENTIDO, soy Cristian Pimienta Bueno, lo que tengo aquí para mostrarles es un pequeño video que hicimos en Guadalajara donde lo que hacíamos era poner a los profesores ciertas problemáticas que se nos presenta a veces con distintos jugadores y tratar de buscar soluciones para ese problema ¿Pero de qué modo? Tratamos de salir un poco del lenguaje un poco de aquello de decir, bajá, usa las piernas, golpea más adelante porque cuando nos ponemos a interpretar un poco lo que significa eso, es muy profundo ¿Bajá de qué modo? ¿Pegá adelante de qué modo? Entonces lo que tratamos de hacer es cambiar un poco ese lenguaje ¿De qué modo? Dando herramientas, diseñando ejercicios prácticos que aporten esas problemáticas e intenten buscar una solución para el mismo Así que bueno, les paso acá, les dejo un videito pequeñito donde los profes estaban buscando ejercicios para la solución de problemas Los profes creando ejercicios para la solución de problemas técnicos Para ello vamos a hacer una serie de progresiones de ejercicio Hicimos varios ejercicios en donde el primero era colocar una silla Vamos a hacer un preestiramiento aquí para estimular el giro de la cadera Y vas a patear la pelota con toda la otra Vamos a concientizar un poquito Utilizando el ester, apoyado la pierna derecha sobre el ester Balón, atrás y todo el tiempo tiene que estar recargada en el balón para que no se caiga Bueno, eso es todo amigos, espero que les haya gustado Lo que les acabo de mostrar Básicamente fue la capacitación de Guadalajara Un espacio donde dimos a los profes Esta cierta temática Para buscar soluciones a distintos problemas Que se nos presentan en nuestras labores cotidianas Espero verlos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!